¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Madre de Dios, espectacular goleada que hace dormir líder al Real Madrid esta noche. Madre de Dios, golpetazo en la mesa que mete presión al Gerona para su próximo partido. Que si vuelve a ganar, pues recuperaría inmediatamente el liderato, ¿no? Al Gerona. Pero bueno, un Real Madrid pletórico, este tipo como siempre haciendo la diferencia. Un Madrid pletórico, un torbellino total, un Bellingham que sigue marcando el primer gol de la iniciativa. Un Kroos y Modric, de hecho esta fue la alineación del partido. Un Kroos y Modric que pues parece que regresaron de la juventud. Un Lucas Vázquez también que se redime prácticamente. Un Brajín imparable, porque Brajín está imparable. Madre mía, qué calidad de chico. Qué calidad de joven, madre de Dios. Y un Rodrigo goleador. Pero siempre hay algo que opaca todo, ¿no? Siempre hay algo que opaca todo. Y lastimosamente Alaba está lesionado. Se ha ido lesionado. Una lesión que preocupa muchísimo. Parecen ligamentos cruzados. Se filtró del club que lo de Alaba no pinta nada bien. Pero igual vamos a estar informando en este canal lo que suceda con David Alaba, que por supuesto le deseamos una muy pronta recuperación. Y con la lesión de Alaba pues se suma a las lesiones, ¿no? A las lesiones terribles que hemos tenido esta temporada. David Alaba, Eder Militao. Bueno, el que se suma ahora es David Alaba, ¿no? Entonces sería Alaba, Militao, Courtois, Camavinga, Vinicius, Arda, Guler, Carvajal y Ferlam. Ah, es que Ferlam Mendy también se lesionó. Se me había olvidado comentarles que Mendy también fue sustituido porque sentía un dolor en la pierna derecha. Pero dicen que es más por precaución que lo han sustituido. Pero estos dos hombres ahora mismo están de baja. Esa es la realidad. Lo de Mendy no es como lo de Alaba, que lo de Alaba sí parece grave, pero igual preocupa que apenas salió Mendy nos metieron un gol. Pero igual la goleada del Madrid pues no la quita nadie. Oye, qué bueno Brahim. Qué bueno Brahim Díaz. Madre mía. Ese gol maradoniano que hizo. Ese gol diferencial está demostrando un nivel de calidad impresionante. Pero sin ninguna duda. Fíjate que elogiar tanto a los jugadores no es tan bueno, pero es que tengo que hacerlo. Porque Brahim Díaz está demostrando un nivel de garra. O sea, está demostrando que tiene sangre en las venas. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, le pedíamos a Asensio. Yo creo que el madridismo le pedía a Asensio lo que está demostrando hoy Brahim. Porque Brahim está demostrando garra. En la Serie A en el Milán se ve que tomó bastante esa garra del fútbol italiano, ¿sabes? Y la calidad. Ni hablar de la calidad. Y creo que también son muy buenas noticias para la selección española. Hablando de España, ¿no? Obviamente. Ahora que Brahim Díaz se ha convocado. Bueno, Alaba. Alaba lesionado. Bellingham pletórico. Marcando el gol de la diferencia. El gol de romper el hielo. Me está recordando mucho al bicho. Es que es la realidad. Porque es un hombre clutch total. Pero bueno, también siento mucha felicidad de que le hayamos ganado al Villarreal. Sabemos que el Villarreal, pues, me cae súper mal. O sea, después de lo de Vinicius. Y después de todo lo que pasó, pues ahí está. Vamos a la calificación de Rodrigo. 8.3 con gol. Brahim Díaz se fue ovacionado con 8.3 también y con gol. Luka Modric. Gol y asistencia partidazo de Modric. Callándome la boca a mí y callándole la boca a muchos. O sea, callándome la no porque yo siempre la he apoyado. Simplemente he dicho que Modric estaba en una actitud muy pesada últimamente. Y es cierto. De hecho, había amenazado con irse a Arabia. Pero ¿quién puede estar en contra de Modric? Es imposible que te caiga mal Luquita Modric. Fede Valverde también se hizo un partido muy físico, muy bueno. Lucas Vázquez, como dije anteriormente, se ha redimido. Se ha redimido porque se echó un partidazo Luquita Vázquez. Hay que decir las cosas como son. Los dos Luquitas lo hicieron muy bien. Rüdiger, yo no sé por qué lo califican tan mal. Pero bueno, me parece que es un partido correcto. Alaba, la lesión jodido. Lunin, pues Lunin en el primer gol debió achicar más, sinceramente. En el gol que recibió debió achicar más. Pero bueno, alguna tiene que fallar Lunin. Y yo creo que Lunin ha hecho un buen trabajo hasta ahora en el Madrid. Mendy, pues salió Mendy y lo metió en gol. Es que yo me siento mucho más seguro con Mendy. Toni Kroos, partidazo. Este hombre pareciera que no tuviese la edad que tiene. Porque sigue siendo top mundial en su posición. O si no el mejor en su posición. Es que no me estoy este... No digo nada raro. Si les digo que es el mejor en su posición, Kroos. Bellingham es Bellingot. O sea, Bellingham es el mejor futbolista del mundo. Pero de lejos, sin dudas. Y yo creo que para el Madrid, todo el equipo hoy estuvo de 10. Porque es que el Madrid dio un recital hoy contra el Villarreal. Gol de Bellingham, gol de Rodrigo, gol de Brahim Díaz y gol de Luka Modric. En un partido que estaba... De jornada de 17, ¿no? En un partido que estaba Hendrik. Hendrik estaba en las gradas viendo al Madrid hoy. Yo creo que Hendrik hoy flipó. Estaba flipando a Hendrik hoy. Viendo al Real Madrid jugando con este nivel. Y viendo a Bellingham haciendo lo que hace. Y a Rodrigo, y a Brahim, y a Modric. Increíble. Vamos a ver las estadísticas del partido. Porque el Madrid tenía un 60% de la posesión. Que por lo menos para mí, en los primeros 30 minutos. Pareciera que el Madrid tuviese un 90% de posesión. Es que le ha metido un baño descomunal. El Madrid al Villarreal con 22 tiros totales. 22 tiros totales. Contra 3 del Villarreal. 9 disparos a puerta contra 1 del Villarreal. 9 disparos a puerta, imagínense. 5 grandes probabilidades contra 1. 2 grandes oportunidades perdidas contra 0. 91% precisión de pase. 589 pases contra 358 del Villarreal. Hasta en las faltas ganamos. Le metimos más la pierna a Villarreal que ellos a nosotros. Es muy buena señal. Y saques de esquina. 14 Real Madrid. 0 el Villarreal. Increíble. 14 saques de esquina al Madrid. Ha sido un baño descomunal. Pero descomunal. Que seguimos, pues aquí estamos. 11 victorias contra 4 del Villarreal. En la historia de estos últimos tiempos. ¿Vale? Yo creo que el Girona, no sé. Yo no sé ustedes qué piensan. Está jugando Girona un fútbol muy bonito. Pero yo siento que el Girona, sin dudas, el Girona algún momento va a tener que chocarse. Va a tener que cagarla y empezar a bajar. No creo que aguante el ritmo toda la competición, aunque están demostrando buen fútbol. A 7, por cierto. A 7, barcelonistas. A 7. Estamos a 7, ¿no? A 7 de ustedes. Bañito al Barça. A Xavi. A la construcción. Ahí estamos. Con Bellingham marcando gol. Con Luquita Mori rompiéndola toda. Y demostrando que Luquita es Luquita. Ahí estamos, gente. Bien Madrid. Bien Brajín. Y buen partido del equipo. Un saludo, Madridistas a la muerte. No olviden dejar su like para apoyar el canal. Darle me gusta al video. Suscríbanse ya. Vale, vale, Madridistas hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar. Miren, 4.9 de calificación. Una calificación perfecta de 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGhost. O sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también o les gusta, no sé, otro equipo, pueden comprarla. Pues la del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Tiene esa espectaculares calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge G-H-O-S-T. Jorge Goats, juego de fantasma, ¿no? Jorge Goats pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan.